La paradoja del lombar es la supuesta contradicción que se presenta al querer realizar una extensión o una flexión en los miembros inferiores en donde músculos antagonistas estarían actuando al mismo tiempo. En un sencillo experimento lo que vas a hacer es, desde la posición de sentado, vas a palpar la musculatura posterior como el grupo isquiosural y vas a palpar la musculatura anterior como el recto femoral, que es parte del grupo cuádriceps, como bien explicamos en el video de los músculos biarticulares y ante el accionar de levantarte de la silla, vas a descubrir algo interesante, que es que ambos músculos presentan contracción o sea, presentan actividad músculos que teóricamente en su momento los estudiamos como que eran antagonistas, como que eran opuestos como que no podían presentar activación al mismo tiempo. Ese estudio que hicimos en su momento, manuales más básicos o en videos más básicos, eran maneras analíticas de empezar a entender los comportamientos de los músculos pero esto no es tan así y es lo que vamos a ver ya mismo. Como habíamos visto, el recto femoral, al ser biarticular, podía tanto flexionar la cadera como extender la rodilla. En el escenario propuesto de levantarse desde una posición de sentado, este músculo estará encargado de la extensión de la rodilla. Por su parte, los isquiosurales podían tanto flexionar la rodilla como extender la cadera. Pero al levantarse desde sentados, estos músculos se encargarán y asistirán a la extensión de la cadera. Entonces, acá cabe preguntar por qué esta preferencia del músculo de actuar en una articulación y en la otra y no en las dos al mismo tiempo y no en una con respecto al otro. Bueno, la respuesta la vamos a tener con los brazos de momento. ¿Qué significa esto? Con las distancias horizontales en las que se encuentra actuando un músculo con respecto a una articulación. Por ejemplo, si yo tengo la cadera acá, ahora vamos a ver que hay músculos que se encuentran más alejados de la cadera y otros músculos que se encuentran un poco más cerca. Obviamente, si vos sos un músculo que te encontrás más cerca, tenés una distancia horizontal reducida como esta llave, comparado con una distancia horizontal aumentada como esta llave, digamos que esta llave al multiplicar la fuerza por la distancia horizontal va a tener más chances de producir torque en esa articulación. O sea, de producir una rotación alrededor del eje que se termina expresando en un movimiento. En la figura, la inserción distal del recto femoral, o sea, la más alejada, la que se encuentra más hacia los pies, se encuentra alejada hacia anterior con respecto al eje de la articulación de la rodilla. O sea, el eje que atraviesa la mitad de la rodilla, esta inserción muscular se encuentra un poco más lejos de ese eje. Este alejamiento hace que el brazo de momento, desde el punto de inserción del grupo cuádricep, en este caso, hasta la articulación, sea mayor que la distancia entre la inserción proximal y la articulación de la cadera. En otras palabras, la distancia en donde este músculo se inserta en la rodilla es mayor que la distancia en donde este músculo se inserta cercano a la articulación de la cadera. Dicho de otra manera, el brazo de momento en la cadera de recto femoral es menor que el brazo de momento de recto femoral en la rodilla. Como si en la cadera tuviera una llave más corta y en la rodilla tuviera una llave más larga. En otras palabras, tenemos un recto femoral que en la cadera tiene una llave bastante corta y en la rodilla tiene una llave mucho más larga. O sea, en el punto de encuentro, esta llave será capaz de producir más torque que la llave que es un poco más pequeña. Inversamente a todo lo recién descrito, los isquios urales tendrán un mayor brazo de momento en la cadera, ya que su inserción proximal se encuentra más alejada de dicha articulación. La inserción distal de los isquios urales está mucho más cerca de la articulación de la rodilla, reduciendo así su brazo de momento comparada con la de la cadera. En otras palabras, el isquios ural va a tener una llave mucho más larga en la articulación de la cadera comparada con la llave que tiene en la articulación de la rodilla. Entonces decimos, en resumen, que los isquios urales tienen un mayor brazo de momento en la cadera, entonces van a tener mayor torque, y el recto femoral va a tener mayor brazo de momento en la rodilla, en consecuencia va a tener mayor torque. Con todos estos datos podemos entender que si bien estos dos grupos musculares se consideran antagonistas, uno de ellos va a estar actuando en la rodilla, cuando nos sentamos desde la silla o nos levantamos, y el otro va a estar actuando en la cadera, y juntos producen la extensión completa de los miembros inferiores. Pero atención, porque el recto femoral no actúa solo, es parte del grupo cuádricep, que todo el resto del grupo cuádricep, basto lateral, basto medial y crural, son monoarticulares, solo van a actuar en la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se registra en este tipo de actividades de extensión, como si estuvieras haciendo una sentadilla o levantándote de una silla, que los bastos, basto lateral y basto medial, actúan hasta un 50% más que lo que está actuando el recto femoral. Parecería ser que el recto femoral no tiene tanta incidencia en la rodilla, porque justamente es biarticular, y también estaría tratando de actuar sobre la cadera, a diferencia de los bastos que actuarían directamente sobre la rodilla. Con respecto a la contracción de estos músculos paradójicos, se dará un fenómeno interesante, porque cada músculo presenta un poco de acortamiento y un poco de estiramiento en su longitud total. ¿Cómo es que sucede esto? Al estar el recto femoral acortándose en la articulación de la rodilla, también se encuentra alargándose en la cadera por la extensión de ésta. De la misma manera, los isquios urales se acortarán cercanos a la cadera, pero por la extensión de la rodilla se encontrarán estirados cercanos a esta articulación, conservando así una longitud similar durante todo el proceso del movimiento. Este tipo de contracción se lo ha pasado a llamar en la modernidad ecocéntrico, o sea, excéntrico y concéntrico al mismo tiempo en un músculo. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un músculo y estoy actuando concéntricamente en una articulación, también puedo estar actuando excéntricamente en la otra. En otras palabras, un músculo en toda su dimensión puede estar acortándose en un sector cercano a articulación y puede estar alargándose en el sector cercano a la otra articulación donde está actuando, porque como bien dijimos, eran biarticulares. Esto hace que muchos estudios o libros encuentres que la actividad, por ejemplo, de los isquios urales en una sentadilla o en un peso muerto, en algunos segmentos de este ejercicio, se hizo métrico, o sea, que no se registre cambio en la dimensión del músculo, cuando en verdad podría estar estirándose de un lado al tiempo que se contrae del otro, pareciendo visualmente que conserva su misma longitud. El fenómeno de co-contracción es muy importante para mantener la estabilidad de la articulación. Así, esta co-contracción del grupo anterior, cuaricep recto femoral, al tiempo de la posterior, los isquios urales, y si le agregamos el efecto de los gastrocnemios desde las piernas, ha demostrado ser un importante factor al disminuir y descargar el estrés que puedan recibir los ligamentos cruzados tanto anterior como posterior. Pero, los músculos biarticulares presentan otro problema, que es que no pueden activarse plenamente en una articulación mientras se activan en la otra, o no pueden ser estirados plenamente en la articulación mientras son plenamente estirados en la otra. A ese fenómeno se lo llama insuficiencia activa en las contracciones, insuficiencia pasiva en los intentos de estiramiento. Y para eso te preparé un video justo aquí. ¡Gracias!